Mele Porque quiero olvidarte me pongo a emborrachar Sufriendo está mi corazón por tu amor Recuerdo cuando estabas en mis brazos me decías Amor mío, tú eres mi vida, tú eres todo para mí Yo la quería más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para que quiero la vida sin estar Yo la quería más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para que quiero la vida sin estar ¡Vele! ¡Vele! Quispe, Jenny, Salcedo Creaciones, Merki Porque quiero olvidarte me pongo a emborrachar Sufriendo está mi corazón por tu amor Recuerdo cuando estabas en mis brazos me decías Amor mío, tú eres mi vida, tú eres todo para mí Yo la quería más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para qué quiero la vida, si no está Yo la quería más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para qué quiero la vida, si no está Así, así, Julio Guerra En Artesanía Guerra Chaua y Tire Jusco Porfirio Illa Pollo